Bueno, nosotros estamos muy agradecidas por Eliana y el señor alcalde de entregarle este horno que nosotros somos alumnas de años y con nosotros lleva mucha importancia este horno para cerámica y cosas que hacemos bastante y para la comodidad y otra gente que hay para venir y no veníamos porque no teníamos horno. Este horno que estamos subiendo acá es para hacer trabajos de cerámica también se hace pintura al horno pero sobre cerámica. Sí, la verdad que agradecemos profundamente el compromiso de la Fundación Aganar ellos estaban en conocimiento que Pandia Azúcar tenía esta falta realmente que era realmente muy importante porque quedaba un lugar vacío teníamos la mitad del curso, el resto nos faltaba a la parte de quemar y estaban trasladando las piezas con mucho sacrificio las estudiantes entonces hoy es un día de festejo para el curso porque lo hemos obtenido apunta a trabajar también discapacidad y adulto mayor. Efectivamente, luego de haber estado trabajando durante estos últimos dos años con la Intendencia de Maldonado, la Fundación Aganar a solicitud de la Dirección de Políticas Inclusivas y del municipio de Pandia Azúcar decidió dar en como dato este horno profesional de cerámica adquirido hace unos años por el Banco Interamericano de Desarrollo y donado a la Fundación para sus programas y entonces definimos que era un muy buen destino volcarlo a esta comunidad de Pandia Azúcar y específicamente a este programa que va a estar dirigido a adultos mayores y personas con discapacidad. Sí, efectivamente son inversiones importantes que llevan este tipo de equipamiento pero vemos en esto una herramienta por un lado cultural, de desarrollo personal y de realización pero también a través de este tipo de herramientas la generación de ingresos porque obviamente la artesanía también es una actividad productiva y hay que verla así y promoverla y de alguna manera entonces estar hoy dejando esta semillita para que vaya germinando y dando sus frutos para que la población de Pandia Azúcar en este caso adultos mayores o personas con discapacidad puedan ir haciendo sus experiencias sus conocimientos y el día de mañana poder pensar que también de ahí pueden tener un complemento de ingreso.